¡Nada tiene tres ojos! ¿Hace así? ¿Tiene tres ojos? Rinoa está muy jodida, Rinoa está jodida de cabeza ¡Hola! ¡Muy buenas a todos mis queridísimos calamardos! Estamos aquí en un nuevo capítulo de Kirby Star Alice Estoy aquí con Rinoa ¡Hola! ¿Qué tal? Y bueno, estamos con Kirby Star Alice Que me habéis puesto los comentarios Sí, lo ves, al final tu me dio razón que era Alice Kirby Star Alice, ¿vale? Alice Es que es curioso, me sale Alice, no sé por qué Alavid, Alavid, Alavid Es que me sale Alice, me sale Alice ¿Yo soy así? ¿Qué le vamos a hacer? Me sale Alice Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo Que nos dejamos justo aquí después de vencer a A Flambert y de hacernos la anterior, bueno, la pantalla esa de la derecha No me acuerdo, no creo que era la de los engranajes Y que dije que iba a jugar con Meta Knight Así que me pedía Meta Knight Me pedía a Metanict A Meta Canict A ver, así que vamos a darle caña a Rinoa A por el siguiente pase ¿Era esta? No, esta ya la hicimos, la de arriba Era la de arriba, vale La de Harriva La de Harriva La de Harriva 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 y Harri fue Déjalo, Rinoa, para O sea, por favor, no Stop, stop Paremos aquí, por favor Salón celestial Y tiene pinta de ser otro jefe Así que dale A lo mejor es un chico Son todas hermanas No sé, yo no he jugado Sí, lo sé No ha jugado Yo qué sé Podrían ser dos chicas y un chico Podría, pero no Soy Meta Knight Mira cómo voto Espera Iba a matarle No, yo soy Meta Knight Así que da igual Espera, dejadme hacer amigos Pero que ande y que le den por culo a los amigos Nadie quiera a los amigos Si se juega mejor sin ellos Lo demostramos en el anterior vídeo Ya, no, pero yo quería nada Va por culo a todos El de nada Muere ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada ¿Por qué te quitas la... No lo sé, porque quería hacer el amigo Se quita el poder Que ese no se hace amigo Quería, quería quitarle el poder Para hacerlo amigo Que le den por saco a los amigos Espera Nada, no hay amigos Los mato a todos Es que no sé por qué siempre Es que siempre me confundo Mira que tiene cuatro botones la consola O sea que tampoco es que sea aquí Ya, por el día El teclado de... Que tampoco es que esto sea el teclado de la NASA Mira, espera, deja Ahora sí Vale Y ahora hago así Pero que no queremos... ¿Para qué queremos amigo? Que sí, que yo quiero amigo Porque quiero llamarme amigo Tú no quieres saber... Que tú seas un solitario Es que no No quieres decir que yo también ¡Bien! ¡Uuuu! Toma No soy un solitario Es que se juega mejor sin los amigos No Sí No Ahí, mira ¡Uuu! Y ya voy más deprisa ¡Uuu! Madre mía Bueno, ya no Es que se juega mucho mejor sin los amigos Bueno, pero a mí me gusta llevarlos Y nos toca enfrentarnos al jefe Me voy a volver loco otra vez Pero a mí me gusta Bueno, venga, va Vamos a darle caña ¡Oh! Es la reina La reina chunga de los corazones oscuros Esta es... Cersei ¿Cersei? Sí Es rubia Está en un trono sentada Tiene mala leche, seguro Jama, hola Soy Zampartisan La mayor de las tres generales de la magia Qué movida la movida Qué movida la... Esa tía Al principio pensaba que si no serías más que una pequeña molestia sin importancia Pero ahora está claro que eres un aguafiestas y un entrometido ¿Ves? Es como Cersei Sí, igual O sea, yo los veo y digo, sí, igual que la reina del trono de hierro, igual ¿Sí? ¿Ves? La has molestado Es Lannister total O sea, además, va de amarillo O sea, es Lannister total Por órdenes de nuestro amado y extenso líder, Lord Hines, el heraldo del caos Oh, tiene una lanza Acabaré contigo aquí y ahora Y qué raro es de electricidad Es curioso Que la amarilla... Que la amarilla sea de electricidad es bastante... Es bastante inesperado A ver... A ver cómo golpeamos aquí Me gustaría hacer la prueba de ver si lo matan a los amigos solos Estoy tratando de hacer los ataques de Meta Knight en el Smash Bros, pero no son iguales No son exactamente iguales ¡Vamos! ¡Uh! ¡Es que me ha quitado el poder! No hay igual, yo lo estoy matando Yo lo estoy machacando, no te preocupes Pero yo quiero... Yo quería estar así Oh, mira, se pone los tambores del dios trono ¡Uh! Es en el Me ha puesto como en el Ahora quiere ir a la luna Joder tío, ¿ves por qué no quiero amigos? Es que me rayo la cabeza ¡Uh! ¡Que está muerta! ¡Que está muerta! Que no sé... Que le falta vida todavía ¡Ahora está muerta! Tira el corazón y si no se puede hacer amigo Que sí, que sí, que sí Si no se puede hacer amigo Si no se puede hacer amigo a las hermanas ¿Cómo se puede hacer amigo esta? Porque tienes que hacer amigo de la mayor Y entonces las otras dos ya se hacen amiga Sí, claro Y de repente el juego entero es con las... Con las generales de la magia esta ¡Si! Pues eso, pues al final del juego pues las desbloquea Sí, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Que son chungas, que son chungas Pero seguro que luego son buenas porque me gustan ¿Serás jamaldito? Bueno, hemos tardado unos dos minutos en hacernos el jefe Así que no... ¿Por qué tengo que encontrar tan oposición en un mission remoto planetucho como este? ¿Ves? Pero es Kirby Si es Kirby Kirby puede con todos Lo importante es que este jamacorazon está al alcance de mi mano Vale Escucha bien Trabille esa bola rosada e hinchada Por lo que a mi respecta Este jam bastión y tú podéis pudriros juntos Pues algo ¡A tomar por culo! Eso es lava, ¿verdad? Tiene pinta Tiene risa de mala ¡Hala! ¡Hama Dios! ¡Hama Dios! ¡Hama Tanuki! Tenía que haber dicho Hamas Tanuki Tenía que haber dicho Hamas Tanuki Tenía que haber dicho Hamas Tanuki Vale, ¿y ahora para dónde vamos? Vale, que... Supongo que a la derecha Vale Vale, a ver... A ver, amigos Vamos a ver... Amigos poderosos ¡Fuuuusión! Vale, la rueda está movida La rueda de la amistad Sí, la rueda de la amistad Y vamos para otro lado bien ¿Puedo saltar yo? Sí Pensé que solo podía saltar tú, ¿vale? Bueno, salté yo ¡Vamos a ver! ¡No saltes! Va, 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 va ¿Y saltas tú? Sí ¿Por qué tienes que saltar tú? ¿Que no saltas yo? Pero yo quiero saltar porque soy yo ¡Pero a mí me gusta saltar! Pues nada Ya haces muchas cosas más rápido que yo Pues me quedaré mirando ¿Ves? ¿No ibas a saltar? ¿Qué la hago, chicos? ¿Qué la hago? Es que... A lo mejor tenemos que saltar los dos Para que tengas más impulso No te... no sé, no te pinta Creo que solamente saltas tú Vale Ah, vale Ah, vale Dos piezas, mira que bien Muy bien, esas están guays A ver... Ah, vale, vale Ahí empieza Bien Ya, ya, ya Otra vez esto, no sé para qué Porque no... Es que estamos volviendo para atrás ¿Estamos haciendo lo mismo? No, estamos volviendo para atrás Si no te has dado cuenta Pero para atrás en todos los escenarios ¿O qué? En toda la pantalla No, porque esto no lo hemos hecho antes Esto es de otro escenario Estamos volviendo para atrás en todos los escenarios Que bueno, oye, oye, oye Pues eso está bien, oye Nos mola Estamos haciendo nuestro juego al revés Jajajaja Para que veas que lo hacemos del derecho y del revés Si no, o sea, que da igual como lo hagamos Que nos vamos a poner el juego en todas las direcciones Y luego para arriba y para abajo Y al carajo Uy, ahí te he visto a puntito Que no me veas tú menos menos como me veas Que ves como me lo he pasado Ah, si, 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 ya ves Ey, es mi poder Ay, lo he perdido Has perdido la lucha contra No, al hacer las ruedas de la cosa esta Eh, eh, eh ¿Te quedas atrás? Mira, aquí puedes, aquí puedes comerte algo Pero date vida To the limit Mira, aquí tenemos que hacer otra vez algo Vamos Vamos Será la estrella, imagino O la rueda No, el puente Ah, no, el puente, mira Que es más divertido Lo mismo me da que pegar Lo mismo Puente de la bestia Puente de no tocarse Puente de no tocarse Porque no se tocan Vale, y ahora que tenemos que hacer Pues entiendo que hay que llevar al monito ahí Ah, pero, espera, 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 espera Esto se tiene que subir Vale, pero Vale, espera ¡Mono! ¡Mono! Uy, el mono Uy, el pillón to the limit de mono Madre mía Vale Nos tenemos que hacer otra vez puente Si Cada vez que Cada vez que Pasa un puente Tiene que hacerse otro Menos que no hay que hacerlo así En tiempo En Punta atrás Porque si no Si, ¿no? Con lo lento que va el mono este Pues sí Venga, a ver A ver Vamos Venga Eh, pero ¿Es tonto el culo o qué? No, espera, 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 espera Ya Es que estaba subiendo Estaba, no le estaba dando tiempo Vamos Yo lo veía venir Pero ese es que no le da tiempo No, no, si no por ti Si lo digo por el mono Es que no le da tiempo Es que no le da tiempo Qué lento, chaval Qué cosa más lenta A ver Venga, monos cojones Corre más Sí, tío No, es que, o sea Vamos Está subido del todo O sea, no puedo subirlo más Vale Ya está Qué lento Es que, es que Es fácil, colega Anda que Otra Y ahora es la estrella ¿O no? Lo pone ahí arriba En la banderita esa No, pues yo no me pongo en la banderita esa Vale, en la estrella Corazón En la estrella creo que podía disparar yo también Para un lado de mí así Toma, 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 toma Toma Toma, toma Madre mía Como disparo a todos Espera, que aquí hay cosas No sé qué es Una magia Es que puedes cambiar Puedes ir cambiando de magia Según los amigos Es puzzle Que cuesta la puzzle, ¿vale? Si, ¿no? Vamos, machacamos a todos Vale, estoy mirando Estoy intentando mirar Hay un puzzle ¿Dónde? Hacia arriba ¿Estás intentando mirar A ver si me han traído todas las cosas o qué? Si Anda que Estoy intentando mirar el secreto No, no A ver si me han traído todo Eh, tú No, este es el de agua El de agua Necesitaba para matarlo Pero no tenemos el de agua Mira, arriba hay un puzzle Ahhhh Mira, ahí hay una Ahí hay un agua ¿Dónde? Justo ahí O sea, disparalo A ver si lo rompen No sé Se ha caído la vida Vale, me queda una vida Da igual Da igual, no tenemos 67 Uff 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 Es que no me dejaba Había algo ahí que me estaba parando Billion to the limit ¿Sabais? No sé que nadie se sabía que no me dejaba ir Para la ficha Billion to the fucking limit Madre del amor hermoso Venga, va, va, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Yo apunto para ahora Vale, ahora, claro Espera A ver Bien A ver Dale caña Vale, vale, vale A ver Yo estoy apuntando a los que tú le apuntas Pero claro, como cada vez me giras de Es que yo no apunto, ¿vale? De dirección Bueno Me cambia de dirección cada vez Es una rayada Es una Es que yo tengo que apuntar de frente, ¿vale? Vale, vale, vale A la izquierda, sí, a la izquierda Más estrellas Aquí el rayo Bien, bien, bien Vale, pues ya está Me gusta Me gusta nene Vamos a ver Toma, toma O sea, ahora necesitará el mojito poder, ¿no? Va, linda A ver Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que no te he caído asociado Investigarse hay puzzles Sí, sí, yo estoy mirando Pero... Ahí hay una No me ha pensado Bueno, ahí está Ah, corre, 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 corre Que ya voy, que ya voy Que no pasa nada Uff, hemos ido... Muy limpio eso, eh No te preocupes, que lo tengo todo controlado Mira, son unas estrellas De esas De cereales Eso lo hacía yo Parece estrellas cereales Ja, 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 ja Me iba a decir la marca Mira que bien A por más Vámonos Venga Maravilloso Ja, ja, ja Vale No le dan más puzzles Yo sigo diciendo que a veces nos dan las fichas repetidas O sea Si, ¿no? Ja, 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 ja A lo mejor, oye, quién sabe Bien, tenemos eso del medio Y ya, completamos ahí eso del medio Bien, genial Me gusta Vale, y hemos abierto el cuarto mundo Tiene la remonta Uh, remonta Ja, ja, ja El mundo de héroes Tiene la remontada Remontada, remontada Pues venga, dale Vale, pues a la Dale caña al mono Y las siestas Habla de siestas He leído ahí entre paréntesis que ponía Y las siestas Tierra de héroes y siestas Ah, el han bastión Vale Ah, mira el castillo este Que no tenemos nada A ver Y parece que Este es el Mario Gal así Ja, 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 ja Si, es un poco movida, ¿no? Vale Planeta Terrocaso O vale O dale al planeta Terrocaso Pues no lo quiero hacerte caso Pues nada Pues no le doy Pues, como no es lo que hay que hacer ¡Vámonos! Vale Vamos a machacarlos a todos Con este no puedo correr rápido Muchas gracias por cortarme el sitio donde Por cortarte el El escalón Eh Tu A ese si te das para adelante y para atrás rápido Que no quiero cambiarme bomba Le cargas el ataque Ah Eh Rinoa Que si vas a Que si Uy, que se me cae encima Que si vas dando adelante y atrás rápido Se te carga el ataque Y llega un momento que haces un ataque muy fuerte Se salió como una onda y tal Para que voy a sacar un ataque fuerte si luego llegas tu antes También es verdad Oye Espérate Que aquí hay algo Cogí un avión Una pieza, vale Una pieza La vida la has cogido tu Hay un montón de cofres Vale Coge ese y vamos arriba Uff Mira, aquí hay unas cosas Esmerón A ver, besitos Besitos A ver Que aquí arriba hay cosas Tiene ellos Tiene ellos Mira Más estrellas Por si acaso no teníamos Vale No vale No vale Y este es el que yo Y este trasero Y más Joder Se va por cofres Dime que este tiene algo Que hemos hecho Vale Yo no le he dado a lo de arriba He cogido la espada eléctrica No es que quería No es que quisiera Aquí es una llave No es que quisiera Pero oye Eso se abre la puerta Pero oye Nunca está mal tener la espada eléctrica ¿No? Si Te he prestado Uff Pero se ha dado un montón de flechas A por culo he dicho A ver Aquí otro cofre yo Le lanzo flechas de Yo voy a por los cofres Y si cargases el ataque Le harías más daño Vamos, muere, muere, muere La escobilla No puedo quitar esto Ah, necesitamos la escobilla Espera, esperate que Ya, cambio Ya, pero está muerto Ala, venga No, muere Pichejo Vamos para arriba entonces Vamos para arriba un poco Hasta que salga otra escobilla Hasta que No sale ninguna Y de abajo estará la Mira, de abajo Y mira, hay una puerta allá atrás Esto, ya habrá salido Ahora si de fuego Espera Ahí está la escobilla Ahí está la escobilla Con fuego también Pues mira Ya está Pues ahora, ya está No hace falta Si con fuego te gusta más que escobillas Si Venga, vamos Venga Mira Esto es bastante más fácil Joder ¿Puedes o...? ¿No puedo hacer fuego para arriba? Eh, dale hacia abajo Dale hacia abajo Y el fuego No, pero no te vas hacia abajo No, pero no te vas hacia abajo Jajajaja Un poco menos hacia abajo Bueno, dame tu poder Que yo si puedo Vale Disparame Ah, vale Te estaba dando el de arriba, vale Espada de fuego Full fire Pero el de agua si tira fuego para arriba Eh Mira, otro también Ninja de fuego Tiene todo el puñetero mundo Espada de fuego Venga, hala Ya está Yo si puedo tirar espada para arriba Vale Vale Entramos Entramos Vamos a ver que encontramos aquí A ver Vale Ahora necesitamos viento Necesitamos el aire Bastón de fuego Todo de fuego Tenemos todo de fuego Pero nada de aire Que es lo que necesitamos Vale, venga, ya me cambio No os preocupéis Ya me cambio El aire, el... Espera, vamos a quitar el de... Como tenemos no sé cuántas... Eh... Esta... Ahí, déjame... Ahí, déjame... A ver, donde está Espera, espera Ay, mira, me vale Quita cualquiera El ninja jugo... No, el niñaku no Ah, el ma... 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 Dame aire Espada de aire Espada torrado pura Que ha dejado de ser... Eh, un cofre Si, lo coge antes Ah, vale Vamos, espada de aire Cuidado Con el aire nos matas al fuego Al fuego le matas con todo Le apagas No, pero es con electricidad Con electricidad Yo no le hacía penas daño A ver Vale, a ver Venga Vamooos Madre mía Vale, a siguiente Le tiran aquí power Vale, a siguiente Vamos, madre mía Vale Vale Meno mal que soy el puto amo Eh, ostia, jamás A ver cual es Ya está, ya dos, tres Vale Ya está Toma, ya está Toma, ya Meno mal que soy el puto amo De los puzzles de Kirby Eh, que pasa Ah, no, que ahora tenemos que pasar por aquí Cae, cae despacito Si Me puedo tirar rodando todo el día Se puede tirar rodando todo el día Con ese ventilador Puto amo Vale Vaya, apagado Y entramos por la puerta Metanaitas el puto amo Se proyecta más de velocidad Eh, espera, espera, no estamos dejando Ya, ya Aquí hay uno Uno pero aquí No sé que era Este pero aquí Aquí hay otro Pieza Aquí hay uno A ver Bueno, a ver cuando terminéis de Cuando terminéis de besuquitos Aquí arriba hay otro, creo Aquí hay otro Aquí abajo hay otro Bueno, venga Una llave ¿Habéis cogido la llave? Eh? No Cogela Espérate que quiero el cofre de arriba Ya voy Pero iba a coger la llave Que no me la quería dejar A ver A ver Que voy, voy Si es que no puedo Que voy, voy Es que cuando la cámara te enfoca a ti No me deja Ya estoy, ya estoy Oh mira Ya la has cogido Es una ambascibilidad esas Dale caña Todo besito Vámonos Corre Vámonos Corre Vámonos Mira como le machacamos sin hacer nada Adiós No te queremos No te queremos No te queremos Vale, ya hemos llegado Dale Difícil Ya se nos ha gastado La dificultad extrema Se nos ha gastado Ay necesitamos llave Aquí Puse alguno de los cofres Ahora A ver Aquí Aquí hay una pieza Aquí hay otra Hola venga Hola venga Mátate a A ver Aquí hay más Joder cuantas hay A ver Aquí hay otra estrella Vale Vale Y esta es la llave Pues venga Vale Hay más cofres No he visto No se le han manejado No he visto Te he salvado Ya no se Mira aquí hay uno Oh mira la pieza ¿Ves? Que bien Ah vale Cosa de estas de manzana Es una naranja Yo Que se lo que se Vámonos Metanaita al rescate Abreme Vale Así me gusta Vámonos Muy bien Buena Ay me parecía que tenía las alitas El ninja El ninja El ninja alado A ver Vamos Creo que el odo Perfecto Si 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 Lo he grabado Puto amo Mira el metanaita ahí dándolo todo Toma ya Eh todas las estrellas No estoy envejecido Nanananana Pau Puto amo el metanaita Mira ahí Con su espada de aire a tope Vale Pues entonces nos dan El doble de fichas De lo último ¿No? Otra ficha más Vale Y una ficha Y aquí la más Guau que de cuantas ¿Cómo deciden que ficha es para cada escenario? No lo se No lo se No lo se las que sean No me queda muy claro La verdad Vale Oh Luna Ocasia ¿Quién será? Nos hemos dejado el Quien Hemos dejado el El botoncito El botoncito Bueno vamos a ir dejando ya el video de hoy por aquí Espero que lo hayáis pasado muy bien con este nuevo capitulo de Kirby Star Allies que me he quedado con la Coplarca Me he quedado con la Coplarca que me he quedado con la Coplarca La verdad que ha sido muy divertido hemos encontrado hemos entrado ya este nuevo mundo que parece que es un espacio así raro Si mira ahí está el Imperio Si verán Allí la estrella de la muerte Tiene unas cuantas estrellas de la muerte este Imperio ¿eh? Imperio chungo este Asi que nada chicos espero que se ha pasado muy bien Dadle caña a los likes si os ha gustado Suscribiros para no perderos ni un solo capitulo de Kirby Star Allies Muchísimas gracias por haber estado ahí, nosotros por hoy nos despedimos Hasta pronto, chao Y hasta la próxima Biositos